Ok, que volvemos a ser los impostores Hay que tener mucho cuidado A ver, a quien le damos Ok, oxígeno por aquí Vamos ahí a fingir que nosotros somos los buenos No he visto quien es mi compañero Bueno, y aquí ya lo arreglaron Vámonos por aquí Vamos a ver si logramos las cosas Bien, ah mira, justamente Hola chicos, como están? Antes de seguir con el video quería agradecerles por el apoyo de los videos No se olviden también dejar su like Y suscribirse si aún no están suscritos También recuerden que estoy haciendo streams Todos los días en Dalyonga95 Bueno, el link está en la descripción Allí estamos haciendo un survival Para la gente que le gusta el survival no premium Pues bueno, ahí estamos haciendo un survival Pueden pasarse todos los días Para los que quieran jugar conmigo Pues pueden hacerlo Y no se olviden también de seguirme en mis redes sociales Como Instagram, que pues por ahí subo cositas Y como Twitter, que también subo cositas por ahí En fin, ya no los molesto más Y los dejo con el video Gracias por todo su amor chicos Bye bye Tenemos ahí, ya sé quién es mi compañero Ok, ya arreglaron eso Así que vámonos por aquí Qué bueno que mi team es Manu Porque es uno de los que mejor sabe mentir entre comillas Uy, ya mataron Había un tío Madre Ya se mataron Bien, ¿dónde está el cuerpo? Uy, se mataron Hostia, Hugo, está vivo Espera, sí, sí Chavales, lo siento Un aplauso Primero Hugo está vivo Grande, cara Como una rata de pisos Todas las partidas Vale Hugo está vivo Grande, Hugo A ver Gracias ¿Dónde estaba el cuerpo, Arcel? La palabra verde de Alicia estaba justamente donde te pones entre lo de la nave esta que es en plan que tienes que manejarla Ah, ahí Venimos de ahí Yo tengo una teoría A ver, ¿cuál es tu teoría? Porque Rey estaba desactivando con el código Es verdad, es verdad, eso es verdad Bueno, sí Yo llegué primero, es cierto Yo llegué primero Venía a hacer upload en... Perdón, de upload De descargar arriba en armería De ahí bajé porque justo estaba lo del oxígeno y nadie iba Yo fui primero Y sí, cuando llegaron justo estaba terminando Pero no es que cuando recién llegaron ustedes yo me puse a ser bajo No, ya lo estaba así Y de hecho, antes de entrar a armería Vi que Ailen estaba arriba En cafetería Haciendo, no sé Eso se me hizo raro, eh Tu movimiento Vale Te lo digo, te digo el movimiento del quebradero de cabeza No, he visto a Rey bajando por el pasillo Y he visto que yo iba solo Y he dicho, me voy por el otro lado Os he visto a vosotros todos y he dicho Vale, aprovecho y me voy a hacer mis misiones Dale, es que es un poco raro No, 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 es que ha sido literal O sea, he visto a Rey bajando por el pasillo Y he dicho, mis ovarios me voy con un tío solo Porque yo juego como tú Y siempre juego igual y todo el mundo lo puede corroborar Y cuando os he visto he dicho, vale Hay refuerzos Yo quiero hacer una pregunta a Leslie Cuando bajaste no fuiste a navegación Antes de que bajamos Yo ni siquiera me había dado cuenta Porque literal estaba leyendo otra cosa Cuando empezó el juego O sea, yo me voy por verme Bueno, lo dejo ahí por Leslie Esquipeo No, sí, como sospechoso No, normal, yo nomás Sería muy tonto que mate a alguien Y me quede al costado Oye, si matáis a alguien Puedo hablar con él Y no supe qué decir allí Porque justamente estaba muy desconcentrada En la primera partida Y no sé qué me dijeron a mí Y Gigi Fue por eso Ok, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a fingir que estamos haciendo aquí Las tarellitas Vamos a hacer las cosas bien Sí Vamos a ver Nos metemos por ahí Y nos metemos por aquí Vámonos por ahí Nadie nos vio Nadie estaba cerca Oye, creo que el impostor No es muy inteligente Al matar al mayor sospechoso Toda la partida Sí La verdad es que El impostor ahí se ha lucido ¿Dónde encontraron un cuerpo, Exter? Bueno, miren, les cuento El cuerpo me lo conseguí En electricidad Y el último Que bueno La persona que vi más cerca De electricidad Fue a Manu Me lo crucé en el pasillo Ah, bueno Escúchame Vete al carajo, bro Venías tú de ese lado O sea, literalmente Venía yo bajando Venía yo bajando No, no, ya, ya, hermano Hugo No, Manu Estas cosas son surrealistas Venía yo bajando de la izquierda ¿Vale? Y venías tú De la derecha del centro Donde está gasolina Y te has metido electricidad Y nos hemos cruzado justamente ahí Cuando ha reportado el cadáver Yo ahora mismo he visto a Exter hace un ratito Y ha bajado y ha reportado Os olvidáis un gran dato Que Rey ha acusado antes a Leslie Él está muerto En la anterior, eh Leslie ¿Qué hiciste en esta partida? Sí, Leslie, ¿dónde estabas? Yo dije que la primera partida estaba fecada Porque literal estaba fecada Estaba haciendo otra cosa Por eso no supe ni qué responder Ni qué pasó Ni siquiera Eso fue lo que dije Y ahora Ni siquiera sé que mataron a Rey Ni siquiera me acuerdo que Rey Me culpó Así que por eso no sé Pero si quieren culparme Está bien Yo estaba por administración A mí me encantan estas partidas Cuando nadie ve nada, ¿sabes? Y de repente se empieza a culpar a alguien Porque sí Yo estaba por administración por ahí Y ya es esa persona Te lo juro Me ponen de mala hostia De una manera Que no os lo podéis ni llegar a imágenes Hay que fijarse en óptico detalle No saben sabotear Porque no están saboteando nada Ah, sí, sí, sí Han saboteado comms ¿Qué sabotea comms, tío? ¿Qué es eso? Pues a mí me han jodido Porque yo estaba en cámaras Y no podía ver No saben sabotear Esquipe Esquipe, esquipe, esquipe Esquipe, esquipe, esquipe Esquipe, esquipe Ok Ojalá sigan creyendo Que yo estaba afk en la primera partida Porque literal No sé qué hice por ahí Pero bueno Vamos a intentar hacer las cosas bien O sea Vamos a tener mucho cuidado Vamos a fingir que estamos por acá Y ahora sí Metemos eso del reactor No vamos por aquí Nosotros no vimos nada Vámonos a lo del reactor Acabo de ver a Lesslie matar en cámara Lesslie, algo que decir ¿Qué? Pues sí, abrió Muy buena defensa Lesslie Lesslie, la verdad Me has convencido De que no eres tú Bueno, Lesslie La joven Me has convencido totalmente Porque a Lesslie le gusta eso De acuchillar en medio de la calle Me encanta Vamos a ver si Manu llega a hacérsela bien Porque ya desconfían bastante de él ¿Dónde está? ¿Dónde está Manu? Vamos a tratar de ayudar a Manu Vamos a buscar a Manu Y vamos a tratar de ayudarlo A que pueda ganar la partida Y podamos nosotros también ganar la partida Ok Tenemos aquí a gente Aileen Están mirando por la cámara Ok Vamos a sabotear el O2 por allí Que sí o sí van a tenerse Ok Nadie vio lo de electricidad Ya se mató a alguien por allí Manu está en electricidad La verdad me la merecí Ay Dios mío Nick Pero ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio ganamos así? ¿Pero en serio no van a hacerlo del oxígeno? No No puede ser Yo estaba en las putas cámaras Del otro lado del mapa Veo a Manu entrar por un sitio Salir por otro Y digo Es Manu Y cuando va a correr el botón No, pero Manu se metió en la trampilla de electricidad Y salió en Alamedica He acusado a Manu Y luego me voy con él Es que no me hacía Pero es que Te mereció la muerte No, no Pero ¿Por qué no hacen el oxígeno? Siempre que te inculpo Te pones igual En plan No sé qué Me pongo un plan bruto ¿Cómo hay que ponerse? Yo porque Yo me pongo a defender No, porque Da igual No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué se siente? Cuando veis el marcador de oxígeno ahí bajando Veis a un tío que está intentando trolearos Y os trolea O sea, habéis quedado mirando todo para mí Manu se queda poniendo el código Manu se queda poniendo el código Nick se pira Vuelve y dice A ver si lo termina Pero bueno No